Si hubo un tiempo que fue hermoso, no hace mucho que paso Porque sigo naufragando en esta historia de amor Si todo pasa y todo queda, y lo nuestro no pasó Porque sigo aquí para, esperando por vos Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas Y eso es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida Te quiero por el lado y por la voz Te quiero que me vuelvan las espinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Bueno, acá estamos musicalizando lo que es la previa de la Fiesta de la Cebada Día 4, hoy la rompemos más con Lerner Saluditos Y aunque nadie me comprenda, no me canso de gritar Pero nuestro ya es costumbre, y no te puedo olvidar Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas Y eso es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida Te quiero por el lado y por la voz ¡Postulante número 6! ¡Fiorencia! ¡Sofía Marino! ¡Qué mejor que hoy! ¡Con 23 años! Te quiero que me vuelvan las espinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Bueno, estamos acá en el estilo de la última noche Y bueno, creo que se estuvo desarrollando todo hasta el cual estaba programado La primera noche, Javier Calamaro, muy exitosa para un jueves Y después, bueno, toda la explosión, como esperábamos, con la ventintos La mosca el día sábado, con el dato Peter, recibo de primera Y hoy esperando el show de Alejandro Lerner Una concurrencia masiva de público Que estuvo por encima de los últimos años Y bueno, dentro de la expectativa, nosotros lo esperábamos Por eso, nosotros lo duplicamos en la cantidad sanitaria Porque es necesario para este evento Así que bueno, gracias a la gente por haber venido Y gracias a vos por estar transmitiendo Y mando aquí a fondo Somos animales de costumbres, de costumbres argentinas Y eso es una herida que no deja de sangrar Te quiero conservar, frente de mi vida Te quiero con el agua y con la voz Te quiero que me vuelvan las esquinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te quiero conservar, frente de mi vida Te quiero con el agua y con la voz Te quiero que me vuelvan las esquinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón No, 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 no